Gracias. – ¡Papá! ¿Qué tal? ¿Dale? 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 ¿Vale? ¿Dale? ¿Dale? ¿No? ¿Dale? Estuando sin ¿Qué es lo que se ha hecho con la clase de 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 la clase? ¿Qué es lo que se ha hecho con la clase de 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 la clase? ¿Qué es lo que se ha hecho con la clase de 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 la clase? Lo heo? No te llamas de rojo Ya te llamas bueno No ya ya Eh des? Si Ya eres de rojo говas pronto ¿Qué paréntame? ¿Qué te llamas? ¿Tienes que? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Cómo se va? Hoy nos vamos a ir a la maíz. ¿Cómo se va a la maíz? ¿Qué pasa con el equipo? 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 Gracias. 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 Gracias, ¿cuál habrá un podido para volver? ¡Ah, sí, sí! ¿Señor, ¿cuál habrá un polimorización? No. No, pero hay un concept. ¡Oh! ¿Señor, ¿cuál habrá? Bueno, ¿qué tal? ¿Cuál habrá un polimorización? ¿Cuál habrá un polimorización con un double bond? ¿Qué es lo que hace? ¿Estas n إditando un factor en heteróide? No, 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 no. No, 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 no. Pues va a serpton, pues va a ser Weis, va a ser menos. ¿Vale? ¿Vale? Si nos vamos a hacer una Gladys, nos vamos a hacer una cura de más que una de más. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Left or joint? ¿Cómo se puede ver? ¿Halo? ¿Has estado haciendo? o no o ya 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 y y ya Fue. Y? Ya, ya? Fue. Fue. bueno se una una un Si es así, Zip, con el curso de C. De hecho, la primera parte de todo es la primera parte de la otra cadena de la packed mas cambiando ahí ¿De cambio un dinero? ¿ library . Y la primera vez que se osponas. Para tener búsqueda negra como se ospona a la 1. En el ritmo del periódico porque la compra a la 2. Por favor, es en la parte del periódico. Por favor, ¿se ponga unель con el repito? ¿A quien se llama? ¿Que le dice la la primera vez que es un rubro con la 3? No. En que no se volviera el alípeta. Están los dos días que van a buscar. Fue. y 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 ¿Qué es lo que dice? ¿What esday que tienes en ladinación con vuestrategia? ¿Por qué tienes que colocar un objetivo- Marcelo? ¿Qué es lo que quieres? Lo que quieres ir para dar reversal rápido y vamos a ver si quieres ver que sí cobrara sin vuestrategia, qué mejor si eso decir que sí qué mejor qué mejor lo mejor lo mejor qué mejor qué relación con la social strata creo que la social strata los temas de la que quiera unbiase que la sociedad ¿Qué es? No se sabe, se sabe. ¿Qué es lo que se debe? ¿Qué es esta estabilidad? ¿Por qué no se debe? Porque no se debe de la estabilidad En este sentido, quieren crear una chain de una creación de un crecimiento de una creación Así que, la estabilidad de la estabilidad La encuesta de la cobre, la combustible ¿Qué es lo que...? Es un poco. ¿Tú? Tal vez le damos a las porsas their handstand. ¿Porsas, Kindle? No. ¿Por aquí no sal? ¿Cierto, aquí, aquí está el arrasta. ¿Hay que plástico es heavy? ¿Plan, plástico es sobre el plástico? ¿Dónde está el arraste del arrasta? No, ¿no? ¡No salgo a agun! Salgo a agun salgo a la agun. Y estamos aquí pero no. Por solo, gracias por estar bien sacado a Ferreira de lobo con gas. ¡Oye, salgo es salgo es salgo. Sí, hay que sacado. Very good. Seguimos la mesta. Si wa, ¿ya lo hagas? Jaija. ¿ asked. Ok... Así que tu las patas son las cálidas. ¿Tuagas las las táctas son las bases? ¿Quieres que? y oh y Y aquí es el buscés º Este характер el ¿Puedes usar natural polímero? ¿Puedes usar natural polímero? ¿Puedes usar natural polímero? ¿Qué sir? ¿Puedes usar natural polímero? Resin Resin es una clase de compound como alcohol reagir Cruti ¿Puedes usar una noche real? ¿Puedes usar proteína? ¿ prze? ¿C창ra Ahora, no me importa si no nos preOT drones ¿Dónde está el calorano? querer lo que es el calorano ¿Hay algo que es un calorano ¿Qué es lo más? Es un calorano es mejor que quiero decir ¿Quieres estar conmigo del dolorano? ¿Qué es el calorano? Si bien, esto es Synthetic Polymer No.2 es Synthetic Polymer No, ¿Puedes decir que mi nombre es la leche? Laboral ¿Puedes veras? Si bien, es Polythene ¿Puedes veras como el plastic? El plastico es el classof compound ¿Puedes veras? Cochín ¿Puedes veras? 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 ¿Puedo ver el color de nylon? Sí, es un poliéster. ¿Poliéster? ¿Poliéster es? Sí, es un poliéster. Hoy en día, no se puede ver el poliéster. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Natural o Synthetic? Sí, sí. ¿Qué es lo que? ¿Semisynthetic. ¿Semisynthetic? Biopolymer. Biopolymer es natural. ¿Qué es lo que se llama? ¿Semisynthetic? ¿Semisynthetic? ¿Señís a un polímer? ¿Alguien tiene un polímer? ¿Darte? ¿Nitróz? ¿Nitróz? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Eso es lo que te llamas? ¿Finger printing? No. ¿Te llamas? ¿No? No. 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 Gracias por ver el video. y una vez se desera, suave el empleo y el empleo y el empleo y los empleo y el que no es desera, sino que es en el empleo y la gente se solide y los empleo y el empleo. como el empleo, la gente se solide y el empleo en la gente se solide y por ejemplo por ejemplo, las poliguenas, es una recurrente si, que es LTP,TNP, porque esta es la y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pueden la primera parte del segundo parte de la fría de la benzina fría de la clara la esta es donde es CH2 es un CH2, es muy bien. Así que si lo hacemos, ¿estas que lo hacemos? ¿Pueden la otra cosa? ¿Pueden la otra parte? Benzing ring Lasongres ch2 single burn ch2 ¿Con qué se queda? Sir, wait a minute It's the first thing ¿Qué se queda en la cara? Sir, que en la겠다 ¿Qué hay en la parte? ¿Clan la de la parte? Eso es autónomo real, ¿por qué esto inserta para E3? Si se plantea E3, ¿por qué esto sale con los señores? ¿Fan qué colasácico actualels? Porque si esto o entendamos E3, entonces los señores realizan. ¿Qué E3 optó ahora? ¿건得as? con un penilo ethyl penilo ethy Aquí. ¿Claro? ¿ cable va ? ¿Pero a la Diría como Si ha Parece que ¿Qué te dice de cómo es el homolectico? ¿Qué te dice? Bending ring CS2 Single bond cs2 Single bond cs2 Single bond cs2 Dot ¿Recuerda aripic eании de 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 Ahora 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 como lo profesor La visga de marcha llomba chen de hojado Bending ring por tanto por tanto por me so ya es como un tubo tuy-tuy tuy-tuy mira que este os notALL ¿Estás terminando si? ¿Dónde estás terminando? ¿Qué sabrá? no me lo voy a tirar no me lo voy a tirar ya no me le voy a tirar ya luego me voy a tirar ¿Qué es la palabra? Si, esta palabra es la palabra que este tipo de chenja que este tipo de chenja que este tipo de chenja, que este tipo de chenja que este tipo de chenja que este tipo de chenja. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Dónde está el término? Larga, arro. No, 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 no. Genial de Eltroride, Styrene, es así. ¿Y por qué ha sucedido? ¿A la iniciator? Sí... ¿Hidrozen paroxida? ¿Termine el parole del calibro con el que tenemos? ¿Hydrogen porroxide? ¿Vale? ¿Vale? Es que todos los comproyectos sonidos de los compuadres ¿Ey es un filo de adhesión por? Peroxide No, ¿Vale? ¿Vale? ¿Aban, por ejemplo, para ver un ejemplo con los não puedes descargar Por ejemplo, HDP-LDP, debemos comparar ¿Terminose la información de hydrogen? Peroxide ¿Perox? Sí, ahora, perex ¿Puedes ver esto? 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 ¿Puedes ver condenas polimonyos? ¿Puedes ver condenas polimonyos? ¿Puedes ver condenas polimonyos? ¿Puedes ver con preparación? Excuse me sir ¿Puedes ver? ¿Se dice que hay en calceta, nuestro día de 67-30-19, ahora que por la culpaади Police No sé, por lo que pensamos en el video ¿Está viendo que Action وا bajas a principios? No es equivalente para que no nosañe, pero de collapsed a barra diré en el vídeo Obaz 말 en elcardador sieaf claro No te decepciones Ya, no kann Cerco de Nocte Cerco de Nocte ¿Puedo escuchar el video? No. 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 No, no. 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 ¿Preparedes en la mañana? ¿Pontant preparación? No. No. Preparación, condensation, ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? No, no. No, no. ¿Preparedes en la gente? Se three, pero se ha llegado a s s quartos. El señor digo que fije mi reflexionado por la semana, pero ese era de la gama a nuestra,a hizo un análisis% técnica. No l 그러니까 todo la tratamiento. El que su frequentemente sabía que se recopan a la presence de ella. Allison acaba en falling cuando his MBA no, malas y si no Ya sabes, tienes que haberlado si lo tienes, tu me puedes escribir Blanquilla bien no, me dzi invite ah no esto conoce Totalmente Guay, ya sabes Life está la condensación otra vez sí todavía y he ya y y y A plus B and A plus B. Ahora tenemos estos dos y uno terminará. Ahora estamos hablando que A plus B, A B. A B plus A B A B A B ¿Sos qué estás en la práctica? Así están estas y los dos pasos. ¿Nos hablan de la conciencia? Hablan de la conciencia. A lobo ya es monomath Exacto Doctor, ¿qué conoce que con ABA ha sido así? No, no, no... ¿Acido Buteric acid? Ya, ya... Si, es ese homo-polyma y es ese homo-polyma. No, no, no si ese cual hizo el HEPOLEMAR, ¿qué es ese homo-polyma y es ese co-polyma? ¿HOMo-polyma y es ese co-polyma? ¿Vale, ABA, al me es algo así? A, B, A, B, A, B, A... ¡Ambulancia! ¡Ambulancia es una! Exacto Ebi 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 Eta hasco conme Deja 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 deja! Unido, ¿está bien? Ya bueno! Vamos ver esta un ejemplo, un ejemplo de un ejemplo CH2 OH OOH Que se dice este éthián eshola Que se dice? y 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